Bien, nos vamos al cuarto video de este proyecto y acá terminamos el hombro, vamos al brazo que está acá. Entonces acá nuevamente nuevo componente, lo llamamos brazo, enter, creamos un sketch sobre esta área porque acá tengo la perforación donde va a ir otro componente. Entonces lo primero, rematamos, siempre empiezo con una circunferencia, acá también se ve que hay un arco circunferencia, entonces voy a agarrar el mismo centro, vamos a dejar aproximadamente unos 10 milímetros, bastante poco yo creo, a ver, 11, vamos a ver si lo dejamos a 12. 12, ok, 12, acá para construir esta pieza voy a, vamos a primero a trazar una línea de ayuda que es constructiva, entonces ahí constructiva, después otra línea de acá y lo vamos a pasar hasta acá abajo, da lo mismo largo, después uno empieza a recortar con la letra T, ok, entonces acá lo importante que estemos ahí alineados, ahí ok, perfecto, esto lo vamos a rematar, a ver, aquí vamos a sacar una medida, yo creo que unos 45 estaría bien, ok, ahí tengo los 45, enter, esa línea que tracé en vertical la vamos a dejar nuevamente constructiva porque es una referencia de acá del largo de este brazo, entonces acá rematamos, ok, y letra T vamos a empezar a cortar lo que está además de lo excedente, ahí el arco circunferencia, ok, tenemos eso, acá, creo que me faltó colocar una, una, una golilla, entonces primero vamos a crear esta pieza, el largo, aquí lo tenemos que mirar de frente, a ver, front, para acá, sí, ok, 10, está bien, y acá tengo que crear esta parte que está acá, eso que está ahí, entonces, acá sería bueno trabajarlo de esta área, no de esta área, porque aquí puedo tener la referencia de que tan largo es la pieza, entonces es mejor acá, y aquí uno hace esto, para que quede en la misma posición, acá claramente la mano no me, no me va a dar o no va a encuadrar acá, entonces ahí vamos a escribir alguna forma de poder hacer eso, no sé, tal vez darle más espacio, colocar la mano en otra posición, no lo sabemos todavía, o sencillamente no la colocamos, acá podríamos ser unos 35, a ver aquí, no, ahí, entonces ahora vamos a acotar, aquí 35, ok, y acá 15, ok, bien, entonces ahora en extrusión, damos una vuelta por acá, y distancia al objeto que sería esa área, ok, ahí tendríamos la pieza, perfecto, activo ahora el robot, esto no, vamos a ver si podría colocar una colilla de acá abajo, a ver si me da, control C y B, ahí, habría que estar, no importa que la colilla en este caso sea un M4, da lo mismo, lo estamos usando a modo de espaciador, J, ahí, acá, ahí lo mojar fijo, ok, y esta colilla, control C y B, la voy a colocar acá también, aprovechando la instancia, letra J, op, ahí, perfecto, bien, dio el espacio, entonces ahora, este brazo, que está, con, a ver que distancia, es un M3 parece, no estoy seguro, un M3, no es cierto, y acá debería tener lo mismo, perfecto, entonces ahora, la J, capturó la posición, de ahí, acá, acá es un Revolut, ok, entonces acá, se puede ver que, todo esto se mueve, ya que también este tiene una revolución, entonces, lo mejor es esto, siempre mover esto, entonces, aquí después uno lo podría dejar fijo, para ver cómo se mueve la otra pieza, pero bueno, y aquí las manos no me están dando, puede ser que hacer un invento, pero bueno, ahí se puede, lo rectificamos, ahora, el brazo, obviamente, vamos a colocar una, una propiedad física del material, busquemos otro por acá, no sé, Pino Scott, veamos, esto no sé lo que, es un muy oscuro, aquí hay que tener cuidado, siempre, tratar, de, que la, digamos, los componentes físicos, sean claros, o sea, o de colores claros, porque, porque cuando uno lo pasa a un plano técnico, esos colores, muchas veces, si son muy oscuros, las cuotas se pierden, entonces, ahí hay que tener precaución, de usar el, obviamente, el material idóneo, ahora, que está acá, ok, acá, bueno, aquí uno podría colocar un, incluso un, un tarugo ahí, un tarugo, para no llenarlo, tanto elemento, podríamos, de nuevo, ocupar una, 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 una tuerca mariposa, pero bueno, este brazo, entonces, control C y B, acá, y acá, lo vamos a girar, aquí tenemos que girarlo, no es cierto, ahí a menos 180, ok, y de nuevamente, con J, Revolut, sobre, la golilla, ok, ahí estaría, entonces, ahí tendríamos el brazo, entonces, si yo muevo esto, obviamente, también el brazo se mueve, y acá, que pasa, si yo muevo la pata, y choca, entonces, eso está mal, entonces, bueno, eso lo podemos hacer, después, al final, igual, le da un cierto carácter, ese, ese movimiento que tengo ahí, bien, eh, yo creo que acá, vamos a colocar, vamos a hacer un invento, vamos a colocar, un tarugo, que, uno siempre cree, que el tarugo es de madera, voy a colocar, un tarugo de, de plástico, silicona, no sé, pero lo primero, tenemos que ver, la distancia, que tiene que abarcar, nuestro tarugo, entonces, de acá, acá, que está en diagonal, acá tenemos, 27, vamos a hacer un close, lo vamos a ver nuevamente, que es lo que estoy haciendo acá, 25 milímetros, un tarugo de 25 milímetros, que va a entrar ahí, a presión desde acá, entonces, eh, nuevo componente, acá, eh, un tarugo, ok, va a estar, va a ser un tarugo solidario, que se llama, entonces, eh, ahí, letra C, y vamos a construir el tarugo, entonces, tiene tres, ok, y, tiene un, un largo, que tiene que ser exacto, de, menos 25, 25, en este caso, ok, ahora, nos vamos acá, el tarugo, en su propiedad física, nos vamos a transformar, en un plástico, y aquí, puede haber mucho, puede haber, si existe, a veces, plástico, vamos a ver, si hay más abajo, PET, plástico, una resina, bueno, silicona, goma silicona, que ahí, ya, ahí está, goma silicona, ok, eh, este tarugo, está suelto, control, Z, o, en rever, también, ensamblar, a, bootling join, tarugo, con brazo, eh, en este caso, rígido, no es revolución, ok, lo dije rígido, porque, el hombro, el que, hace girar, la, nuestro brazo, entonces, el tarugo, control, C y B, al otro lado, lo corremos, ok, y acá, eh, J, ahí, con esto, eh, no, aquí es rígido, ok, ahora, este tarugo, me gustó, su, su largo, eh, eh, y su dimensión, entonces, lo vamos a dejar acá arriba, entonces, uno aquí empieza a inventar cosas, eh, estoy sobre el, obviamente, sobre el cuerpo, y aquí vamos a hacer, un tres, una L de línea, y vamos a hacer un eje, aquí, un eje de ayuda, de esta línea, que está acá, perdón, esta línea, lo vamos a transformar en constructiva, no sé por qué no lo marcó, bueno, no importa, ya, ok, activamos nuevamente el sketch, sale mejor, entonces, a ver aquí, ahí sí, ahí perfecto, y, trabajamos, de nuevo me equivoqué, edit sketch, aquí trabajamos con un mirror, entonces, es la circunferencia, y el mirror line sería esto, y ahí está, eso, ahí está la copia, letra E, y lo bajamos un poquito ahí, unos menos cinco, cortando, perfecto, perfecto, activamos, nuestro, ensamble, y el tarugo, control C y B, lo sacamos de acá, lo movemos, lo giramos, y lo ensamblamos acá, entonces, a modo de antena, ¿no es cierto?, nuestro tarugo, entonces, J, captura posición, acá, con, acá abajo, aquí cuesta un poco, entonces, te acercas, ok, entonces, ahí tiene su antena, y, obviamente, control C y B, la copiamos al otro lado, vamos a dejar por ahí, corrido, lo mismo, J, ahí me quedo, que, J, ahí, y, lo acercamos acá, ahí tendríamos nuestra antena, ahora, eh, que está faltando acá, aquí está la mano, que, que tiene, bueno, esos, esos detalles, esos dedos, entonces, no la puedo colablar acá, obviamente, va a chocar con nuestro, con nuestro, nuestro tuerca mariposa, entonces, podríamos hacer una pieza inventada, acá abajo, un poquito más ancha, da lo mismo, entonces, aquí nuevo componente, y esto va a ser, la mano, ok, acá en la mano, eh, que uno hace acá, eh, creo un sketch, vamos a colocarlo acá, entonces, uno, aquí tiene que inventar, nomás, algo así, entonces, aquí voy a, a, primero, vamos a acotar ahí, los 15, los 15, enter, ahora, a, una instrucción, aquí vamos a hacer un invento, entonces, acá, ahí, acá, tenemos nuestra mano, la vamos a colocar aquí, de front, algo por ahí, ahí ya sé que nos está chocando, ok, ahora, esta mano, que es más ancha, no es cierto, y no está centrada, fíjate, quedó un poco corrido, bueno, pero en fin, nos vamos a arreglar eso, ahí, ahí no está, entonces, necesitamos que está en medio, de esta longitud, entonces, J, captura posición, y me acerco aquí a la mitad, donde aparece el gizmo, y acá igual, entonces, ahí ya está centrado, rígido, esto está pegado con un pegamento epóxico, entonces, ahí se ve eso, pero aquí no me gusta mucho esto, vamos a hacer un bisel, aquí, de ahí, acá, no sé, a ver el bisel, que tanto los podría servir, ahí a uno, dejémoslo a uno, ok, ya, esta pieza, va a ser, a ver, la voy a sacar una plancha de technil, sólida, no es cierto, yo aquí la mecanicé, para que era de esta forma, entonces, a esta pieza, que está acá, no es cierto, que es la mano, voy a, a colocar un, vamos a ver si, si lo podemos acá, eh, lo vamos a copiar acá primero, entonces, mano, control, c y b, ahí lo copio, lo tiro para acá, yo sé que está al borde, entonces, acá me acerco, y, de nuevo la letra j, capturo posición, el quismo a la mitad, o rastreador, o origen, como quieran llamarlo, ok, ahí estaría, bien, esta mano, la propiedad física, no es cierto, nosotros parece que lo habíamos puesto, entonces, vamos a cerrar esto, a ver, mano 2, eh, propiedades, ABS plastic, ok, propiedades, 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 ABS plastic, ok, ya, una ABS, ok, bien, tenemos acceso, ahora acá, puedo hacer los dos, como están acá, yo podría colocar aquí, en formato, matriz polar, vamos a aislar un 1, entonces, aquí un isolate, ahí está aislado, voy a crear acá, una circunferencia, del centro, rastreamos el centro, con el centro, ahí, por ahí, por ahí, ahí, ok, algo de 10 milímetros, ok, esta, esta circunferencia, constructiva, entonces, vamos a dejar, en primer lugar, ahí, vamos a hacer una perforación, muy fina, de 2,5, ok, enter, vamos, vamos a replicar, esa circunferencia, entonces, acá, colocamos, matriz circular, selecciono, en este caso, el sketch circular, punto centro, sería eso, y por 3, ok, excluir, entonces, ahí, acá, y acá, y acá, podría, yo, sacarle el tiro así, te fijas, entonces, ahí quedan como, 3 de o, no parecido eso, pero bueno, lo podría mojar acá, pero, yo dije anteriormente, que es una vez, sacado, ahí me equivoqué, sacado de una pieza de tachinil, entonces, excluir, vamos a hacerlo bien, excluir, entonces, me acerco ahí, acá, y acá, excluyo, hacia adentro, ok, menos 5, salgo del ice, levanto, y vamos a ver, la otra pieza, tendría lo mismo, entonces, ahí tendríamos, esas perforaciones, y ahora, que tengo eso, nuevo componente, para terminar, me equivoco, ahí de nuevo, dedos, listo, entonces, vamos a hacer, un dedo, me aseguro, sobre la superficie interior, letra C, y son 2,5, excluir, vamos a ver, de lado esto, front, ahí podría tener, un dedito ahí, no es cierto, de unos, 10, un poco más, yo creo, no sé si 15, como queda, ya, 15, ok, ahí tendría uno, también es un ABS, lo pegué, obviamente, con epóxico, también, como dije anteriormente, robot, ahí, entonces, ahora que tengo esto, de nuevo, ensamblar, add, boot, link join, y vamos pegando, ok, control, c y b, ahí tengo otro, muevo para acá, ok, control, c y b, ahí, lo vamos a dejar acá, j, y acá, es el mismo proceso, rígido, rígido, ahí, ok, ahí tendría, los tres dedos, ahora, eh, lo mismo para allá, entonces, control, c y b, vamos, corremos los tres para allá, ahora, si yo supiese, la dimensión, que no la tengo, en este momento, no la tengo, no sé, ok, lo podría haber hecho, y hacer un as-bullying join, pero no lo hice, entonces, vamos a hacerlo, al modo lento, y tal, no hay apuro, y también uno comete, comete menos errores, también, en el momento de diseñarlo, entonces, la idea de que ninguna pieza, esté suelta, ok, ahí estaría nuestro robot, estaríamos listos, ahora, falta una sola cosa, está pegado, no es cierto, ahí tengo, se mueve para todos lados, no hay problema, ahí siempre, recuerden eso, revert, bueno, eso sería, lo que es, en respecto a nuestro robot, se fijan, lo hice en cuatro videos, tiene todas estas piezas, que están acá, y gracias por su atención, le hicieron, le hicieron, Gracias por ver el video